Por esa situación, Abinader reiteró su rechazo a la reelección presidencial consecutiva. El presidente de la República y sus funcionarios no están gobernando, están en actividad política. Y lo podemos demostrar ahora. Nosotros tenemos en el gobierno una crisis en el sector salud de dengue, una crisis en el sector de seguridad ciudadana, podemos ver lo de los franceses, una cosa que nos hemos convertido en el arreír de la sociedad internacional, especialmente en Europa. Afirmó además que si en seis meses no se resuelve el problema de la veda de productos hacia Estados Unidos y Haití, todos los invernaderos irán a la quiebra, atribuyendo la situación a la torpeza del gobierno en la relación con Haití. La República Dominicana no puede exportar sus productos agropecuarios a sus dos principales sociocomerciales. Cito el caso del aumento en el precio de la cebolla, asegurando que se debe al cobro ilegal para las licitaciones de los permisos de importación. El candidato del PRM fue el orador en el almuerzo organizado por la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, donde prometió resolver el problema de la burocracia estatal, entre otras dificultades que afectan al sector. Debe establecerse la necesidad de fomentar las iniciativas emprendedoras, el desarrollo y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, como una vía para aumentar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población que vive en condiciones de pobreza. Tania Nibar, Informativos Teleandillas.